Funcionarios de distintas instituciones llegaron este domingo a la 24 de diciembre para respaldar el trabajo que realizan autoridades del área en cuanto a trazabilidad de casos y apoyo con la entrega de alimentos. Los casos activos en esta área, en este corregimiento, han ido en disminución en el último mes. Llegamos a tener incluso 368 casos activos en un momento determinado, pero hoy día tenemos 205 activos, o sea, 205 personas que están enfermas en este momento y que están en seguimiento. Felipillo y Nueva Esperanza son los sectores que tienen mayor aumento, según las estadísticas, nosotros llegamos. ¿Por qué? Porque en esta área fue donde se han sacado las huelgas también. Entonces, lo digo que eso tiene sus consecuencias. Se está haciendo un trabajo por el Centro de Salud de Felipillo, que hay que reconocerlo. Al igual que acá el Centro de Salud de 24 de diciembre, Salva Azul, La Santato. En sí el Ministerio de Salud consideramos que está haciendo su labor. Desde inicios de la pandemia apoyan a los pacientes COVID positivos, sin distinción, si van a instancias médicas, públicas o privadas. Los centros de salud, Felipillo, Cerro Azul, 24 de diciembre y San Estato, facilitan a la Junta Comunal el estado de las personas afectadas por COVID y la Junta procede a llevarle la ayuda solidaria que envía el Gobierno Nacional. En clínicas privadas o en otras instancias que no están dentro de nuestra jurisdicción, la Junta Comunal entonces habilitó el 6393-5026, donde usted puede decir que es positivo, nosotros hacemos las mitigaciones correspondientes y se da el mismo trato. En Parama este se aprecia una disminución en el número de casos las últimas semanas. Nosotros como Junta Técnica venimos apoyando al Ministerio de Salud, a todas las juntas comunales también. Tuvimos reuniones, la Junta Técnica con los centros de salud, para coordinar todo esto. Todos los domingos estamos saliendo, se está haciendo un trabajo arduo todos los días. Estamos desde el día uno, como te comenté, trabajando fuerte por el abastecimiento de los insumos, comida, insumos, al circuito, a los centros de salud y a las juntas comunales, pero no solamente abastecemos, también los acompañamos en el camino de la trazabilidad, como bien te comenté. La Regional de Salud habla de una baja en el RT o contagios en las últimas dos semanas. Adair Concepción, Next Noticias.